Dicen que para el amor no hay barrera social, cultural o de género, y estas mujeres sí que lo han demostrado. Número 7. Bárbara Mori. Después de su caótico matrimonio con el padre de su único hijo, de la icónica Rubí, se empezó a rumorear que la actriz tenía una inclinación y un fuerte gusto por su mismo género, tanto que mantuvo un romance fugaz de cuatro meses con Silvia Navarro. Sin embargo, después de la insistencia de Silvia de formalizar la relación, la uruguaya decidió ponerle fin. A pesar de esto, las actrices terminaron en buenos términos y hasta ahora son buenas amigas. Número 6. Silvia Navarro. Esta actriz mexicana es una de las que siempre ha dado de qué hablar sobre su orientación sexual, y es que en más de una oportunidad se le ha relacionado con varias mujeres del medio. Sin embargo, Silvia nunca ha confirmado ni descartado acerca de sus preferencias sexuales, aunque son más las veces que se le ha visto acompañada de mujeres que de hombres. Como cuando se le vinculó con la actriz Annette Michel, con quien compartía créditos en la telenovela Cuando seas mía. Silvia se le declaró, pero Annette no estaba interesada en tener algo más que una amistad con ella. También en 2004 tuvo un romance con la actriz Fabiola Campomanes. La relación entre las dos jamás fue normal, por lo que se especuló que mantenían una relación abierta. En una ocasión, los paparazzis las captaron bailando juntas de manera comprometedora. Sin embargo, Silvia no confirmó nada cuando fue cuestionada sobre el asunto, y terminaron tres años después cuando Silvia se enamoró de Bárbara Mori y empezaron una relación que duró cuatro meses. Silvia no salía solo con mujeres, sino también con hombres e inesperadamente quedó embarazada de quien fue su pareja y padre de su hijo Gerardo Casanova en 2015. Sin embargo, la relación terminó en 2019 y hay quienes dicen que Gerardo conocía los gustos de Silvia y que los dos nunca fueron parejas sino nada más que amigos con derecho. ¿Tú qué opinas? Número 5. Ana María Polo Muchos la conocen como la doctora Ana María Polo del programa Caso Cerrado, pero de su vida íntima se conoce poco, casi nunca habla de ella, ya que se ha caracterizado por ser muy reservada con su vida privada. Sin embargo, siempre se ha especulado que siente un fuerte gusto por las mujeres. Lo que pasa en Las Vegas... ¡Se queda en Las Vegas! Pero lo que era un secreto a voces terminó siendo real cuando comenzaron a circular unas fotografías en las redes sociales, donde se la ve junto a su amiga y asistente Marlene Kay. La doctora Polo tuvo una relación amorosa con Marlene durante muchos años, ella era su mejor amiga y lo que comenzó como una bonita amistad fue creciendo hasta transformarse en una relación amorosa. Todo parecía ser una historia de amor verdadera, ya que ambas tenían las edades avanzadas y mostraban estabilidad en su relación. Incluso algunos medios en Estados Unidos aseguraron que Polo y Marlene compraron una casa y que vivían juntas. Pero en el 2018 todo cambió debido a un conflicto por intereses de derechos de autor del programa, donde Kay también era la productora. Ella aseguraba que el nombre del programa le pertenecía a ella y no a Polo. Al final, esto se convirtió en un conflicto que las distanció y marcó el término de su relación. Luego de su icónico papel en Disney Channel, Miley Cyrus empezó a dar de qué hablar con respecto a su orientación sexual. Y aunque estuvo casada por dos años con el también actor Liam Hemsworth, Miley no dudó en confesar en una entrevista que es pansexual, pero resaltando a su vez que las mujeres son una verdadera obra de arte y que se siente más cómoda en una relación con el mismo sexo que una relación con los hombres. No, no estoy solo atractiva a hombres. ¿Cuánto era joven? Yo fui atractiva a mujeres antes de que yo nunca fui atractiva a hombres. Cuando era 11 años, yo pensaba que Minnie Mouse era súper foda. Después de terminado su polémico matrimonio, salió con Katelyn Carter, una reconocida bloguera, con quien se volvió inseparable. Sin embargo, la historia de amor duró menos que un suspiro. Actualmente, Miley ha encontrado el amor en Max Morando, un joven músico de 24 años con ascendencia peruana con quien se encuentra en una sólida y estable relación. Número 3. Verónica Castro. Aunque todavía sigue negando sentir un gusto por su mismo género, lo cierto es que la actriz Verónica Castro, en más de una oportunidad, ha sido vista con mujeres. Pero especialmente su secreto romance y matrimonio con Yolanda Andrade la delata. Verónica nunca presentó a Yolanda como su novia. Se dejaban ver como grandes amigas que iban juntas a las fiestas y reuniones, aunque llegaron a vivir juntas. Verónica Castro y Yolanda Andrade se conocieron en el año 2000. Ante los medios, Verónica Castro ha negado constantemente este romance. Por el contrario, es Yolanda Andrade quien sí ha hablado de manera abierta sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, la relación habría terminado por los celos de Verónica y su idea de no dar a conocer su romance. Todos la conocemos por interpretar a Bella Swan en la saga de Crepúsculo, y aunque mantuvo relaciones con hombres y hasta estuvo comprometida con el actor Robert Pattinson, la actriz salió del clóset públicamente en el año 2017 cuando condujo el programa Saturday Night Live, donde confirmó que es lesbiana y que le encantan las mujeres. Cosa que, si bien le trajo mucho apoyo, también hubo mucha gente que la llamaba infiel por la supuesta infidelidad hacia su expareja Robert. Actualmente la hemos visto muy enamorada de su casi esposa Dylan Mayer, la guionista y actriz con quien empezó a salir en 2019 y con quien quiere formar una familia. Su encuentro inicial fue años antes en el set de una película no revelada. La chispa se encendió nuevamente seis años después en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Número 1. Ana Gabriel Aunque la cantante siempre ha sido fuertemente presionada por los medios acerca de su vida sentimental, la intérprete de Talismán hasta la actualidad sigue sin confirmar ni negar los rumores sobre su orientación sexual, pero allegados a Ana aseguran que su inclinación está más en las mujeres. La artista fue cuestionada sobre si era lesbiana debido a que nunca se le había visto con un hombre e incluso hizo público sus deseos de casarse con Kate del Castillo porque le parece una mujer muy hermosa. Ya se va a ir prontito, tiene otro proyecto, es que de verdad estoy casi a punto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajo. ¡Ahhh! ¿Eh? Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo.